Cuerpos delirando en calor Haceré total pendiente a mi frenética Cuerpos delirando en calor En tus pasos pierdo el control Las sábanas mojadas tú y yo Eres insaciable al placer Eres salvaje y frenética Te gustan relaciones magnéticas De tu cuerpo soy fanático La beso por el cuello y le doy látigo Eres salvaje y frenética Te gustan relaciones magnéticas Es insaciable en la cama La muerdo y ella se prende en llamas Ella es de las que se me pega Me agarra y no se despega Bailando se quita la ropa Y conmigo no juega No hay nadie como tú Tu piquete y actitud Mientras me está bailando El DJ no apaga la luz y se enciende Mientras me está bailando Ella prende El gato le da orden Pero es desobediente Dime cómo se siente Ella te notó caliente Y si tu gato titubea Se lo damos la frente Hace rato está pendiente a mí Me mira con deseo porque es que ya yo le digo Tú me dices y nos vamos pa' la cama Pa' morderte pa' que te prendan llamas Eres salvaje y frenética Te gustan relaciones magnéticas De tu cuerpo soy fanático La beso por el cuello y le doy látigo Eres salvaje y frenética Te gustan relaciones magnéticas Es insaciable en la cama La muerto y ella se prende en llamas Es insaciable en una cama Se doclama y fuma grama Debajo de la sábana Parece una ninfoma Le gusta esteleria Se le hago misteria La muerto por la nuca Y se me pone en hysteria Se me pega en mi cuello Y parece un magnetismo erotismo Te le moti siente sexismo Calibra Hace teto y come su fibra Le paso mi lengua Y como que ella vibra Yo sé que a ti te gusta Cómo te lo hago Cómo te lo hago Debajo de la sábana Yo soy tu mago Yo soy tu mago Yo sé que a ti te gusta Cómo te lo hago Cómo te lo hago Debajo de la sábana Yo soy tu mago Cuelos delirando en calor En tus besos pierdo el control Las sábanas mojadas tú y yo Eres insaciable al placer Eres alfa y frenética Te gustan relaciones magnéticas De tu cuerpo soy fanático La beso por el cuello y le doy látigo Eres alfa y frenética Te gustan relaciones magnéticas Es insaciable en la cama Es insaciable en la cama La muerto y ella se prenden llamas Uuuuh Y si por tener esa quipo Guadu Chino de mundial Guaguan Blizz El impresario Chario 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 Well Music Key mic Baby Eres salvaje y frenética Guadu 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 Guadu